Te reencontré con tanta Luz Jamás pensé volverte a ver Y el mundo se rendía bajo mis pies ¿Cómo iba a imaginar y creer una vez más en tu mirada? Caminé a ciegas y me entregué a tu amor Y hoy no entiendo cómo se terminó Puede que me equivoqué, tal vez que te descuidé Que tan cerca no dejé al aire correr Pero tienes que saber que cada día que pasé A tu lado te elegí una y otra vez